Fijate que Ballester quiere correr, nadie se había quedado el rebote, habían salido todos. Uf, mirá lo que acaba... ¡Uuuuh! Nico Bono, si acaso Ballester no fuera campeón, yo te doy una medalla igual, Nico. Qué cosa de loco es lo que juega este pibe, gracias por el cambo, Nico. Hizo todo bien, Escobero lo asiste, de acá lo saca a bailar primero a su defensor y después una tendida fantástica encima de Juan Barco. Didio que va hacia adentro, Didio que revierte, juega otra vez para Federico, está en pasivo a Unlu. Fede en finta de brazo, gol de Unlu. Si alguien especula con que Unlu no vino a ganar, pregúntenle a Federico Fernández. ¿Será cierto que empató Polvorines, Edu? Así es, un contragolpe después de una pérdida del equipo de Sedalo, se convirtió en el 7x7 a los 15.08 de partido. Mirá qué dato, eh. Viene Seba ahora, Kogopsek, sí o no, Proser, gol. La enterró, la volcó, Andrés Kogopsek, gana Ballester 11-9. Hablando, dejamos el español de un ex Ademar de León para un ex Antequera, el 7, el Proser. Sube arriba, le gana el mano a mano al ex del Teu, creo, con Barra. Ganándole 13-12 a La Pólvora, con un ritmo menor al que imaginábamos en la previa. Trabajan los del Anuso Este, la conexión con el pivot, roba y se va, y se va de contra La Pólvora para empatar. Uy, pero qué lindo, Tobías. Apareció hambriento como un lobo, el señor Tobías Wolf. Olvorín, el empata, Sedalo, 13-13. Bueno, suena la chicharra y es el final, el final de la primera etapa. No le salió nada, eh, finalmente la Universidad de Luján, tanta pizarra, tanto laboratorio. Está ganando Ballester 17-15, pero cualquier cosa puede pasar todavía. Fue vivo Michi, en la última, cambió la defensa, lo puso arriba Altemach para cortar esa circulación de pelota. No hubo fly, lo que sí hay partido igualado, muchos goles, muchísimos. Quizás falta algo de Jombar, también falta algo más de los arqueros del conjunto Ballester. Mirá vos, 15-17 en 30 minutos de juego. Por ahora, esta historia se va para Ballester, por ahora el título es para el alemán, porque le está ganando a Unlu. Y Sedalo, por el momento, no puede con polvorines. Pausa y volvemos a Caballito con esta transmisión histórica del Canal Público de Deporte. Y Sedalo no hace lo propio, puede ser campeón. Claro, preguntaban los jugadores de Unlu, ¿cómo van acá al lado? Empate, dijimos, y la cara le cambió como diciendo, ah, pero si nosotros ganamos somos campeones. Y claro, está a dos goles, porque Ballester, es verdad que arrancó muy bien en el partido, le sacó tres o cuatro goles de diferencia, pero después aparecieron los pibes de Unlu, que sin presión, lo hablamos con Hernán, se juega más tranquilo, y la verdad que lo hicieron muy bien, le empataron varias veces, jugando, vemos un golazo de Nicogón. A lo que vamos con Román en este aspecto es que Unlu pasó ya de hacer un partido muy digno y súper competitivo, en el que inclusive ha pasado de frente en algún segmento, a saber que si le gana puede ser campeón. Claro, son dos goles de diferencia. Y mirá que Ballester ha rotado las piezas, ha intentado jugar, pero Unlu le jugó con experiencia, le defendió bastante bien, es verdad que no atajó demasiado Juan Bar, pero en ataque posicional, con los pibes, le movió la pelota y lo complicó bastante. Digo esto, mientras vemos imágenes realmente impactantes de esta primera etapa, digo esto porque hasta acá Helio rotó. No sea cosa que si llega el dato, que del otro lado, se da los enrosca en serio con Polvorines, no te cierra el partido con todos los grandes, ¿no? Sí, bueno, hay que ver, me parece que es momento para Federico Fernández, para Pablo Bordela, quizás Mauro Minorance, por un poquito más de experiencia en la punta. Mientras vemos a Sebastián Simonetti, que entró y la rompió toda. Tremendo, de las principales figuras, el tanque hoy, jugando para ganar el título, jugando para realmente empezar a mandar en el campo al metropolitano. Así es, bueno, ahí estaba Cogote, que tuvo un gran, gran primer tiempo marcando de los seis metros, y del otro lado, ojo al ascensor de Altenbach. Ojo, Pocho, impresionando el Chichi, mientras Werner se equivocaba en esta, y de costa a costa se fue Vera para descontar, y para poner incertidumbre en este partido. 15-15 entre Sedalo y Polvorines, Edu. Bien, un Polvorines con un arquero muy bueno, Ledesma con 10 tapadas, salida rápida, mucha paciencia en ataque sistemáticas, y de parte de Sedalo, que lo que te decía, no fluyó, se notó la falta del zurdo Morelo, y no le encontró la vuelta a las sistemáticas de Polvorines. Y está basándose casi todo en definición en seis metros. Aquí está Unlu, que quiere seguir ganando todos los títulos en este año 2019. ¡Vamos, vamos! Este es Van Basten. ¡Qué vamos! La red, impresionante, empate a Unlu. Y así, con los pibes, señores. Valle Etern, por ahora no puede, el que maneja Sebastián Simonet, pero fíjate el picante que le está poniendo el campeonato, con este resultado, el campeón es Sedalo. Dice un tal Mauricio Torres que la gente crea, que la gente crea, porque Unlu le puede dar una mano. Cuando muchos pensaban que Unlu iba a venir a cumplir con el fixture, señores, aquí está teniendo pelota para ganar, pero la regala Fede va, sí, va a gol, gol de Sebastián Simonet, que tuvo más precisión desde 30 metros que Chucky de 20. Sí, pero me parece que hay un pie, no sé si de Sebastián, a ver, pero la protesta de Federico Fernández, porque dice que Sebastián cuando roba la pelota, la roba con el pie, hay que ver si le pega debajo de la rodilla, que es lo que vale, si le pega en la rodilla o arriba, no importa, la pelota es para el conjunto de... Cuarto gol para Sebastián Simonet en el partido, 4 de 6 lanzamientos para él. En este momento, 26-22, Bruno Ferrari desde el extremo tuvo 3 ataques seguidos, Sedalo que se atascó, restan 8-22, 26-22. Aprieta un poquito Polvorines, aprieta un poquito la pólvora, pero Sedalo lo tiene encaminado, de este lado está la historia, para saber si Ballester puede ganarle por la mínima para ser campeón, o Unlu le sirve el título a Sedalo, así está planteado la ecuación ahora. Ballester precisa ganar por lo menos, por un gol para ser el campeón, Manico y gol, Manico y gol, gol de Bono, contribuye Bono a este más 3 de Ballester. Me parece que acá se empezó a acabar la historia, a Unlu se le acabó en esta parte de las grandes chances, tiene que meter 3 goles en 2 minutos y que Ballester no meta ninguno. Noveno gol de Nico Bono con este gol, se convierte en el goleador del partido. Qué animal Nico, 9 goles Nico Bono. El equipo de Zuppinger con el regreso de Sebastián Simonet, se va a quedar con el metro, el metro clausura, va a ser para la sociedad alemana de gimnasia de Ballester. El 25 volvió de España, para jugar un anito más, y que llegara hasta Tokio tranquilo. Bueno, mirá con lo que se encontró, con un título señores, Ballester vuelve a ser campeón de la mano de Simonet. En una transmisión histórica del canal público de deportes, en esta realización a dos canchas en el multideportivo de Ferrocarril Oeste, Ballester, nuevo monarca metropolitano. El que celebra es Ballester, el que celebra es Ballester, locamente aquí en Caballito, porque vuelve a ganar el título después de 5 años. Lo de Sedano fue fantástico, porque sin Fideledo, sin Zamudio, y sin López, peleó hasta la última. Y Ballester, que lo venía peleando en los últimos años, y se le escapaba, en esta estuvo más fino al final, metió las victorias que tenía que meter, Ballester no falló, en un partido muy complicado, que le planteó el conjunto de Leo Fernández, con los pibes, Ulu casi, casi le arruina la fiesta, pero después apareció la experiencia de Cobote, de Sebastián Simonet, de Altenbal, para cerrarlo, Chucky Canepa, y Ballester es justo campeón.